Yo no canto así, esto no es normal, la neta yo nunca he compuesto un rap Pero como tengo mucho que decir, el mismo coraje me va a resumir Hoy en día el racismo tiene peluquín, viste de corbata un magnate al fin Triplica el dinero como cucarachas y de que le sirve si el rencor lo mata Dime Donald Trump cual es tu problema, los mexicanos no los busques guerra Somos bien directos, somos bien cabrones y nos machucamos a los hocicones Dices que el problema es la inmigración, porque un ilegal desbanca a un huevón Hasta lo que tragas quiero presumir, te fue piscado por mi raza que es humilde Y que sabes tu pendejo de humildad, si hasta a tus huevos le pones a saltar Acaso tu crees que cruzamos el charco, para conocer de Disney sus encantos Oye gringo de oro lleno de concreto, a los inmigrantes tenle más respeto Porque hasta lo obsceno se nos va a salir, chingas a tu madre y voy a repetir Que chingue su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón Viva esa raza que viene a chambear, aquí ningún sueño se vuelve ilegal Conozco tu historia y voy a recordarte que hasta en tu familia hubo inmigrantes Ese era tu abuelo y era un alemán, también criminal le vas a llamar Yo no sé por qué nos tienes tanta rabia, algún mexicano se clavó a tu hermana Porque hasta nos tachas de ser violadores, te meten un susto estos tres pelones Mi raza trabaja y se parte el lomo, el sudor y llanto lo conocen todos ¿Acaso tu crees que cruzamos el charco, para conocer de Disney sus encantos? Oye gringo de oro lleno de concreto, a los inmigrantes tenle más respeto Porque hasta lo obsceno se nos va a salir, chingas a tu madre y voy a repetir Que chingue su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón Viva esa raza que viene a chambear, aquí ningún sueño se vuelve ilegal Que chingue su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón Viva esa raza que viene a chambear, aquí ningún sueño se vuelve ilegal Que chingue su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón